Nuestra cartita para ver. Vamos a hacer la consulta privada. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buen día. Rico vuelo, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Buen día, Santa Cruz. Buen día, Bolivia. Nuevamente con el horóscopo para esta semana. Esta vez vamos a echar las cartas para seis signos. Aries, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y el signo de Virgo. Póngale cuidado si usted está dentro de estos seis signos. ¿Por qué? ¿Por qué cuidado? Primeramente, no, que le pongan atención. Ay, no. Cuidado a lo que dicen las cartas, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Entonces, vamos a empezar con el signo de Aries. Primeramente, Aries, tenemos acá el seis de bastos. Seis de bastos. Una semana un poquito complicada la que ha vivido Aries anteriormente. Pero esta semana tiende a tener un poquito más de mejoría. A cambio, a reglo, a superación. Todo depende de usted. Póngale empeño, póngale la fuerza. Porque muchas veces el ariano es un poco conformista. Pero trate de no ser conformista para que esta semana pueda aspirar algo más y lograr algo más. Suerte, pues, entonces, en los tres aspectos. Salud, dinero y amor, queridos hermanos o amigos del signo de Aries. Vamos con el signo de Tauro. Signo de Tauro tenemos el caballo de bastos. Caballo de bastos, una semana de lucha, una semana de sacrificio. O quizás un poquito así como que de conflictos en el campo sentimental o quizás laboral. Que pueden ser superados siempre y cuando le ponga un poco más de empeño a lo que hace, a lo que realiza. También le recomendamos no quedarse atrás. No dejar que las cosas vengan de arriba. Porque todo se puede cuando uno quiere. Querer es poder. Pero no solamente esperemos que llegue, sino que también demos nuestro granito de arena para poder conseguir. En el campo de la salud, sin problemas, sin dificultades, suerte, amigas o amigas de este signo, signo de Tauro. Vamos al signo de Géminis. Géminis. ¡Cállate, cállate! Claro que sí. Calma, calma, amigo. Géminis, tenemos la sota de copas. Sota de copas esta semana, pues, póngale cuidado en lo que se refiere a la salud. Puede haber ciertas complicaciones o problemas. Creo que me vuelvo a la parrilla hoy. Y por eso hay que ponerle más atención cualquier síntoma, pues, es bueno visitar a su facultativo. En el campo económico, sentimental, o sea, laboral, las cosas van a estar muy bien, sin problemas, sin dificultades, aunque un poco ajetreadito nada más. Claro que sí. Ay, cómo, ¿no? Es lo más importante. Vamos entonces al signo de cáncer. Tenemos dos cancerianas aquí al lado. Bueno, para cáncer tenemos el caballo de espadas. Esta carta siempre nos indica lucha, nos indica sacrificio para este signo. Un signo que siempre es benigno, le gusta siempre estar cerca de la familia, siempre está, antepone a la familia antes que todo. En esta semana, pues, habrá un poco más de unión, más de acercamiento. En el campo sentimental, sí, van a darse unos días, entre miércoles o jueves, quizás, unos días de acercamiento a una persona que quizás le interesa sentimentalmente hablando. En lo que se refiere al dinero y la salud, sin problemas, sin dificultades, la única novedad es el sentimiento para esta semana, para las de cáncer. ¿Qué es una buena semana para cáncer? ¿Osted sabe de amor, en platita, en todo? Claro que sí. ¿Usted está seguro? Completamente. Yo no estoy acostumbrada. A que salga todo bien. Las cartas orientan más no determinan. De eso depende su persona, su fe y su voluntad para poder determinar en esto que estamos, ¿no? En esto que estamos de la Semana Santa que se nos está viniendo. Bueno, vamos a ver, tenemos el otro signo. Vamos a ver el signo de Leo. Signo de Leo tenemos acá el haz de oros. Haz de oros esta semana será muy pero muy positiva hablando económicamente. Factores económicos, factores laborales, factores de cambio, de viaje que usted quiera hacer. Siempre por factores económicos o por trabajo le va a ir bastante bien. En el amor tendrá un poquito de altibajos, cosas que se pueden solucionar hablando. En el campo de la salud sin problemas. O sea, es una semana muy positiva para usted, amigo o amiga, de este signo, signo de Leo. Bien. Vamos a ver con el signo de Virgo. Signo de Virgo, la rueda de la fortuna. Póngale cuidado, campo sentimental. Terceras personas van a tratar de indisponer. Vale decir cuántos chismes pueden llevar a esa relación que recién se está formando. Si usted tiene una relación estable, pues no se preocupe. Pero si recién está formando una relación, cuídese de las disqueamigas o amigos que pueden tratar de interferir negativamente en su relación sentimental. En el campo laboral, campo del trabajo, también va a tener contratiempos, entredichos, quizás con los compañeros de trabajo, personas cercanas. ¿Por qué? Porque nadie es monedita de oro para caerle bien a nadie. Entonces, cuídese en ese aspecto, la salud, sin problemas, sin dificultad, amigo o amiga, de este signo, signo justamente benigno para esta semana. Cuídese mucho lo que se llaman los cuentos y chisme de las personas. Claro que sí. Hay que estar evitando. Para evitar eso. Por siempre, ¿no? Siempre evitar, porque a veces la lengua es más dañina que una bofetada. Eso es verdad. Es más dañina que las cosas. Claro que sí. Bueno, ahí tenemos las cartas. ¿Quién va a escoger? Vamos a hacerlo después, Sebastián. Vamos a ir a un corte rapidito hasta el pie de pantalla del teléfono de Sebastián. Venimos más con más signos y ahí sacamos la carta. Con tiempo queremos sacar una carnita. Con gusto. Vengan tranquilos y nos pueden criticar.